Como un aliado estratégico para el desarrollo de las MIPIMES en los diferentes territorios del país, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal impulsa diferentes productos y servicios innovadores y en condiciones muy accesibles para apoyar el crecimiento y el fortalecimiento de múltiples proyectos empresariales, en particular a través del programa Microfinanzas. La entidad estimula el emprendimiento de personas físicas y jurídicas a través del financiamiento y los servicios de desarrollo empresarial. Este programa forma parte del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, creado por el BP, y al cual la institución destina el 5% anual de sus utilidades. Con un profundo compromiso social, los recursos de este fondo están alineados. Además a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, su objetivo es precisamente el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas de los distintos sectores económicos y productivos que presenten proyectos viables y factibles. La iniciativa ya beneficia a 2.951 negocios con los recursos necesarios para llevar adelante sus proyectos empresariales, lo que representa una colocación de 54.663 millones de colones al 30 de junio de 2024. El programa Microfinanzas mantiene una serie de condiciones diferenciadas en cuanto a plazos, tasas y montos, abriendo oportunidades a créditos sencillos de acceder y beneficiando a una mayor cantidad de clientes empresariales, que se ha convertido en una verdadera opción de acompañamiento para el impulso de proyectos productivos, permitiendo un acceso más justo, ágil y equitativo al financiamiento que requieren las microempresas para surgir, aportando al crecimiento socioeconómico del país. Para más información puede ingresar al sitio www.bancopopular.fi.cr barra inclinada fofide barra inclinada o en cualquiera de las oficinas comerciales del banco ubicadas en todo el país, incluida la de San Isidro del General. ¡Gracias! ¡Gracias!